Abajo a la derecha, código de creador. Bye, Pong. $100,000 a cambio de que te rapes, acertarías. Por $100,000 y me rapo. No sé ustedes, pero yo por $100,000 y me rapo fácil. Ni la pienso, hermanos, es un chingo de lana. Sí, sí. A ver, por $100,000, ¿qué haría? Esa es una excelente pregunta. Es una pregunta interesante. Putearme un vagabundo en la calle. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. La verga. Pues básicamente podría ser como en los videos de la web, que tiene que secuestrar a alguien y matarlo en directo. No, no, así no, no tan cabrón, no tan cabrón. A ver, ¿tú qué harías por $100,000? $100,000. ¿Te cogerías a tu mamá por $100,000? No. Estás enfermo, Bruce Wayne. Lo harías por menos la otra vez. Sí, es cierto que me ha dicho a Jorge. Había dicho que sí la otra vez. ¿Pero por qué? Porque no se muriera su jefita. Ah, ya. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿tú, Mikey, te echarías a tu mamá por $100,000? No. Pues que yo siento que ya te volverías loco o algo así. Vale más la sanidad que, pues, $100,000. A ver, ¿y si te dice un doctor? No, Mikey. Estás tan sano mentalmente que no te pasaría nada. No, igual no. A ver, tú, Natsu, tú sí andas necesitadito. Oye, yo, ¿por qué? Sí, no, no, no. ¿Qué feo? ¿Sí te echarías a tu jefita? No. No, pues yo creo que nadie, ¿no? Debe de haber alguien. Pues hay gente que... Sí. ¿Cuánto, no? A ver, ¿tú banquita lo haces? No, no, no. Verga. Ya son $5,000,000, más de $5,000,000 de pesos. No las disfrutaría. ¿Cómo no, güey? Son $5,000,000. Ah, va, güey. Igual y con $5,000,000 te compras algo que te borra la memoria. Ah, o sea, ojo que Mikey ya lo está pensando. Ya lo está pensando. No, yo lo dije para la banquita. Yo lo dije para la banquita, güey. No para mí. No, ya te lo pensé. Mikey, ¿lo harías? A ver, güey. ¿Por $10,000, no? Última oferta. Última oferta. $10,000 dólares. 10,000, digo, pesos. ¿Diez mil? 10 millones de pesos. 10 millones de pesos por echarte a tu jefa. No. Con honor hasta el final. No mames, Mikey, neta, ¿no? Qué estúpido. Yo por menos me echaba la tuya. Pendejo, güey. Venga ahí atrás. Pero neta, ¿ni por 10 millones de pesitos? No, tío, que te queda el trauma. Te vas a volver loco. Oye, Natsu, por un millón de pesos. Sí, se me hace bien considerable. Por un millón de pesos, ¿dejarías de jugar un año? Ah, ¿cuánto es? ¿Un millón de pesos? ¿Pero damos forma y todo? Como $50,000. Ah, sí. Un año sin jugar nada. O sea, ¿en la PC? ¿Se podría jugarlo? ¿Se iría a jugarlo, güey? Nada. No, nada, nada. ¿Jugar nada, nada, nada? Ni teléfono, ni nada. No, puedes estar en Facebook y así, pero no puedes jugar nada, güey. Ni en el celular, ni nada. Pues sí se puede. Pues es más de lo que se gana. Sí, la neta era así, güey. ¿Sabes algo más con el dinero? ¿Sabes de viaje? No, sí. Con ese millón te vas un año de viaje, güey. Sí se puede, sí, sí, sí. Claro. Aproveché ya para jugar con otras cosas en Natsu. Espero. ¿Pero puedo jugar con mi pene? O tampoco. ¿Por un millón de dólares dejarías que te la chupara un hombre? ¿Un millón de dólares? De pesos, pesos, pesos. De pesos. De un vaso, güey. Y, güey, no mames. ¿Por un millón? ¿What? ¿Por un millón? Es un millón. ¿Por cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos que aceptas? O sea, y él lo haría a mí, ¿no, Joey? Sí, sí, él a ti. ¿Cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Realiza, realiza. No mames con tu un millón. O sea, yo sé que aceptarías menos. Estás necesitado. Es que un millón de dólares son 20 millones de pesos. No, no. Yo te dije que de pesos, güey. Pesos. Ah. Bueno. Igual, pero son muchos pesos. A ver, güey. ¿Por 50 mil pesos lo harías? ¿50 mil pesos? No, 50 no. No, yo creo que mínimo 250 en cash. Seré la prostituta más reconocida de la región. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Ya saben, mi correo de contacto está abierto para nada. ¿Cuánto dijo cuánto? Pues yo no haría nada. No le pierde. Pues ahí está, por eso no haría nada, güey. A ver, güey. A ver, güey. Natsu, ¿tú por cuánto? A ver, gracias, güey. Por el que lo haga menos, me voy por el mejor postor. Se me hizo caro el Mikey, ¿no? ¿Está caro? A ver, mínimo, ¿vale es la pena, Mikey? Pues sí, o sea... No, sin mentir. Pero, Mike, después tú se la haces a él. No, no, no. No, la apuesta es solo que te dejes, güey. A ver, ¿tú lo harías por menos, Natsu? ¿Tú lo harías por menos? ¿Cuánto dijo? Doscientos cincuenta mil pesos. Ah, menos. Ajá, por menos, para quitar a Mikey de la... ...perta. Ah... No sé. A ver, banca, ¿lo harías por ciento ochenta? ¿Lo harías por ciento ochenta? Nah, nah, nah. Güey, te la están chupando a ti. O sea, si quieres tú ya de que hay... ...rápido. O sea, sí, rápido. A ver, ¿a quién entra el debate? Si un hombre te la chupa, te hace que ya... No. Pero entonces, si te vienes, entonces sí serías gay. ¿Por qué lo disfrutaste? No, güey, no. Es como si tu tío te tocara, güey. O sea, le vas a decir que el morro disfrutó. No, pero pues se vino. ¿Ah, por eso es lo mismo? Es cancelado. Pues o sea, pues es que... Ajá, tu cuerpo sí, pero tú no. No te sentiste cómodo al hacerlo. Ajá. Entonces, no sé, ya es un debate más... Mikey, Mikey ya se está... No mames, ya se está... Está buscando pretextos para decir ciento setenta mil. A ver, ¿por ciento cincuenta lo harías, güey? Ciento cincuenta mil pesos, ¿lo harías? Cash. Cash ahorita, tú, Mikey. ¿Vajor? Tú ahorita, Mikey. Ah, pues sí, güey. O sea... Es un momento, literal. Venga, su madre. ¿Y por cien? Ya lo menos que te diga cien... Cien varos ahorita. No. En corto, güey. Cien varos ahorita en corto. Piénsalo bien, güey. Entra el factor de nadie va a saber, güey. Nadie va a saber, güey. Nadie va a saber. Solo... A lo mejor, a lo mejor y ya pasó. A lo mejor y ya pasó eso. Eh, mierda. Lo que me da risa es que luego, luego con Dark Horse no pude decir a alguien más. Travieso. A mí me gustó las armas, ¿eh? Puedes decir que en el que más tiempo pasé. Ya nos exhibiste. ¡Ah! ¿Qué más tiempo pasaste? Fue con tu cama que no te parabas, puto. ¿Creen que cómics lo haría gratis? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Él, él lo que le cae... Si le cae una mamadita, él hasta paga, él hasta paga. Dajot, ¿tú lo harías? ¿Y cuál, eh? No. A ver, vamos, vamos por él, vamos por él, vamos por él. Let's go. Hay uno ahí acá con nosotros, ¿eh? Voy por aquí, Pat. A la madre, güey. ¿Ten que te veinte ocho? ¿A uno? ¿Quién quiere aquí una escopeta azul? Oh, yo voy. Tengo uno aquí arriba, ¿eh? Conmigo. ¿Aquí conmigo? No mames, tengo dos. Ya voy contigo, ya voy contigo. Mikey, Mikey, Mikey. Oye, ya, 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 ya no estoy yendo. No. Es que era desde hace rato, güey, desde que dijiste pongo un pad. Llegó otro team, güey, llegó otro team. Mike, Mike, vente, vente, llegó otro team, llegó otro team. Ahí, venga, su madre, me llegó un mensaje de mi mamá. No digas babosadas. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Pues lo de... De la chupadita. ¿Por cuánto lo haría? Ninga, su madre, ya me llegó. Bueno, pues es un business esto, mamá. No me deja chambear. No me deja chambear. Pues es lo que entretiene la perrisa. Sí. Como no me donan, no hay sub. Pues oye, hay que pensar en qué. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo mantener a estos chavos ocupados? Ninga, su madre. Se viene putiza, no mames. A ver. Y me volvió a mandar otro. Ja, ja, ja. A ver, Natsu, ¿tú por cuánto lo harías, güey? ¿En dólares? ¿En dólares cuánto, güey? ¿5 mil dólares lo harías? ¿Te dejarías por 5 mil dólares? Sí. ¿Te mataron, por favor? A mí se hace que... Este Natsu lo hace por... A ver, güey, Natsu por mil dólares. No, no, ya no, ya, ya, ya le estás dando. Hasta que quede que... ¿Nunca has tenido mil dólares en la mano? A ver, pero... A ver, pero para que me convierta en Jot, pues no. ¿Te convierta en Jot? ¿Cómo por verga me convierta en Jot? ¿Erga? O sea... No, tal vez sí. ¿Tienes material mejor? Natsu yo acepto que entonces por 5 mil sí se hace Jot. Todos nos hacemos, nada más hay que que nos tienen que llegar al precio.